Vamos a continuar porque son muchísimas las noticias que tenemos que hablar. Y vamos a empezar con este vídeo, amigos, que habla de que ETA no existe. Pues claro que ETA existe. El alegato de Adanero contra el pecado de Sánchez. Una intervención única que dejó en ridículo al presidente del gobierno. El Keval tuvo el atrevimiento de decir que ETA no existe. Miren lo que le dijo. Lo que pasa, usted cada vez que salimos los dos aquí, dice, y lo dijo ayer también, ETA no existe. Que también le gusta mucho decir eso. Entonces, si ETA no existe, ¿por qué cambia usted presos por presupuestos, presos de ETA? Y si ETA no existe, ¿por qué permiten los homenajes a los etarras? Y si ETA no existe, ¿por qué siguen todavía pintadas de gora ETA? Y si ETA no existe, ¿por qué se da el pésame por la muerte de un etarras o se da el pésame por la muerte de todos los españoles? Y si ETA no existe, ¿por qué seguimos aguantando incidentes el 7 de julio en la procesión de San Fermín? Si ETA no existe. Claro que existe, claro que existe. Lo que pasa es que el pecado que tiene usted es que hace 25 años su socio prioritario, el que más apoyo le está dando en esta Cámara, estaba tumbado en una playa esperando a que asesinara a Miguel Ángel Blanco. Y mientras, el partido de Miguel Ángel Blanco, el concejal del Partido Popular por defender la libertad y la unidad de España, por eso fue torturado y asesinado, y a usted a ese partido le dicen que sobra en este país y que estorran. Ese es el problema que tiene usted. Muchas gracias. Pues siguiendo un poco, si ETA no existe, señor Sánchez, ¿por qué sus hijos gobiernan con usted en el Palacio de la Moncrua? ¿Por qué sus hijos hacen junto a usted la ley de memoria democrática? ¿Por qué sus hijos se abstuvieron para que usted fuera presidente de gobierno? ¿Por qué sus hijos, los hijos de ETA, votaron a favor suyo en esa moción de censura contra Sánchez? Claro que los hijos de ETA existen, porque son sus socios de gobierno. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas, muy bien. ¿Qué tal vosotros? Muy bien. Carlos, ¿ETA existe o no existe? Vamos a ver, lo que existe clarísimamente es una redaptación de la banda terrorista que pasó por Sortu y que Sortu ha sido integrado en Bildu. Pues a partir de ese momento, yo creo que la explicación es muy sencilla. Sortu englobó a 22 personas sobre las cuales no hay duda de su integración, colaboración, cercanía a la banda terrorista, básicamente porque hay pruebas judiciales. Y con esas 22 personas, Sortu está integrada en Bildu. Por lo tanto, ¿qué es Bildu? Pues clarísimamente la heredera de toda aquella historia y clarísimamente es el partido que en estos momentos se niega a condenar los actos terroristas y sigue manteniendo una estrategia que básicamente era la misma estrategia que tenía en una etapa inicial y en una etapa intermedia y hasta el final de la época en la que se dedicaron a asesinar ETA. En estos momentos, ¿cuál es la diferencia? Pues que en estos momentos no asesinan. Hubo un Zutabe, que es el correo y el mecanismo interno que tuvieron durante muchísimo tiempo en la banda terrorista, en una especie de periódico que distribuían, una especie de pasquines que distribuían entre los integrantes de la banda terrorista, que en el momento en el que decidieron el cambio de estrategia dejó muy claro que era lo que estaba pasando. En aquel Zutabe hablaban de que la estrategia que estaba consiguiendo más logros desde el punto de vista de obtener la independencia y la ruptura de España era la estrategia catalana y que, por lo tanto, tenían que cambiar de estrategia. ¿A qué se referían? A que tenían que conseguir una negociación con un gran partido, ahí estaba el Partido Socialista, para que el brazo político fuese el que llevase la tutela y dejasen de asesinar. ¿Por qué? Porque la forma de mantener el terror podía ser otra. Por eso, y pongo un ejemplo muy claro, aparte de los que estaba diciendo García Danero, a Miguel Ángel Blanco lo asesina ETA. Pero la tumba de Miguel Ángel Blanco, su familia, la ha tenido que remover en el año 11 y se la ha tenido que llevar. Y en estos momentos la tumba de Miguel Ángel Blanco está en Galicia. ¿Por qué? Porque son otros, o los mismos, los que están impidiendo que esa tumba permanezca sin ultrajes. En caso de que la familia hubiese dejado la tumba en el País Vasco, en estos momentos seguiría ultrajada. Lo sabe perfectamente la familia y se la ha tenido que llevar. Entonces, yo traslado la pregunta. ¿ETA ha dejado de existir? Unos lo mataron y otros no permiten que ni siquiera descanse en paz. ¿Dónde está ETA? ¿Se ha eliminado? ¿Seguro? Seguro que no, porque está gobernando con Sánchez.